Previo a que Morena sea mayoría en Congreso, Delmaso propone reformas para convertir pensiones en Afores. Alfredo Delmaso promovió una reforma para migrar el sistema de pensiones, el cual es operado por el Estado hacia las cuentas individuales o Afores, operadas por la banca privada. El nuevo sistema de pensiones tendría su base en las cuentas individuales de los trabajadores. Estas serían proporcionales a las aportaciones que los servidores públicos realicen. El trabajador sería el dueño de su cuenta, con garantía de que su dinero no será utilizado para otros fines. Y en caso de fallecimiento, se entregará sin mayor trámite a sus deudos. También compromete que el gobierno salvaguardará a los trabajadores de menores ingresos. Las cuentas serían operadas por administradoras del Fondo para el Retiro elegidos por el servidor público. Y podrán realizar aportaciones voluntarias a una subcuenta individual para aumentar su pensión. Contratar a una aseguradora, una reventa vitalicia para él y sus beneficiarios al cumplir los requisitos para pensionarse. El seguro podrá ser de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, riesgos de trabajo y salud. La iniciativa asegura que no se perderán los derechos adquiridos de los actuales pensionados. Quienes seguirían en el mismo régimen, pero los nuevos deberán sujetarse a las nuevas disposiciones. Pero el que ya cotiza para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, podrá migrar del sector público al privado. El objetivo, aseguran, es resolver la crisis financiera, debido a que el sistema solidario de pensiones actualmente representa más gastos que ingresos. Y agotará su reserva a mediados de 2019. En la actualidad, cada pensión se sostiene con las cuotas de seis servidores públicos. Pero para sobrellevarlas, es necesaria la cotización de al menos ocho. Este instituto paga pensiones a 59.610 derechohabientes. Y la cifra crecerá 15% en los próximos cinco años. ¿Bastará?